¿Qué es el mercado de semillas argentinas? Estamos con Alfredo Paseiro, él es el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos. Alfredo, me gustaría que nos cuentes un poco en qué se encuentra hoy la actualidad del mercado de semillas argentinas. Estamos ya a octubre, se viene la siembra de maíz, ya se arrancó, y la de soja está en puerta. ¿Qué es lo que están notando? Y bueno, estamos notando que estamos dentro del contexto del sector, la verdad es que arrancamos con la situación internacional, los precios de los commodities que no son malos, pero tampoco son muy buenos, y después todo el contexto ya más local, toda la coyuntura, hace que estamos en uno de los peores años que tengamos recuerdo de lo que es semillas. Y estoy hablando de todos los cultivos, empezando por los cultivos extensivos, y siguiendo después con las economías regionales que también están muy mal. Por ahí un poco la baja en la siembra de maíz y de trigo, también de girasol, y el fortalecimiento de soja hace que por ahí se genere un mercado que vaya paralelo a la compra de semillas fiscalizadas. Bueno, por supuesto. A ver, lo que se da acá es, primero, reducción de superficie, y después en las superficies que se siembra es una reducción en el uso de las tecnologías. Y por último, bueno, esto de la semilla, digamos que no conocemos el origen. Así que todo se conjuga para tener un año que todos deseamos olvidarlo rápidamente. El tema de regalías, de propiedad intelectual, y eso, ¿qué opinión tiene usted de la asociación? Mirá, a ver, para poner una fecha, desde 2012 acá hicimos muchos ejercicios dentro del ministerio, fuera del ministerio, reuniones. Entonces, la discusión sigue dando vueltas por el mismo lugar, cómo es el pago del uso de cada tecnología. Eso es lo que estamos hoy reclamando y discutiendo con cada uno de los sectores. No hubo ningún avance en ningún sentido, ni positivo ni negativo, pero de nuevo, nada favorece a poder resolver esto por la situación de coyuntura de los mercados. Y bueno, cambiando un poco de tema, integraste una misión comercial a China, estás recién llegado. Me gustaría que nos cuentes qué fueron a buscar, qué se trajeron de vuelta, qué ánimos ven allá en China y cómo nos ven ellos a nosotros. Bueno, esa es la otra cara de la moneda. Este es mi séptimo viaje a China desde el año 2008, que vengo acompañando al gobierno en distintas misiones, con el sector semillero, claramente. Por ese lado, la relación va cada vez más fluida, más profunda, y creo que va a haber una oportunidad de negocio en muy corto plazo. Y, como decía, la contracara de la moneda es lo que invierte China en investigación, desarrollo, propiedad intelectual. Están investigando todo el tema de eventos biotecnológicos, aunque no tienen la aprobación para el uso, pero hay millones de dólares invertidos en este sector, que para ellos es estratégico. Entonces, el contraste, es decir, China, en el modelo, digamos, un modelo capitalista administrado por el Estado, porque así es eso, y China, claro, va a una concentración y mucha inversión, y el productor tiene que pagar por el uso de la tecnología. Nosotros que estamos, en el tema de agricultura, mucho más profesionalizados y con tecnologías mucho más desarrolladas, estamos discutiendo acá cómo es el tema, ¿no? Cuando decís que van a invertir en desarrollo e investigación en biotecnología de semillas, ¿a qué te referís concretamente? ¿Que pueden llegar a seguir comprando empresas y desarrollando en el país? Lo primero lo que hay es una gran concentración del mercado de empresas semilleras, hoy hay unas 5.000, 6.000 empresas en China, y la política o la estrategia del gobierno es que de acá al 2020 haya una concentración en algo así como 10, 20 empresas líderes, ¿no? Y eso que empieza a tener proyección internacional. Eso puede implicar compras o inversiones, o como se los vea, pero ellos ven una oportunidad muy interesante, muy importante, de nuevo, como eslabón estratégico dentro de la cadena de la producción. Bueno, Alfredo, muchas gracias, y nos estaremos viendo en algún otro lado con una otra oportunidad. Bueno, cómo no, gracias.